Ok, estoy seguro que muchísimos de ustedes se han cuestionado si el Google Nest Hub vale la pena. Seguramente han visto, como yo, muchísimas reviews en YouTube. Pero la verdad es que muchas no destacan las virtudes reales que tiene este dispositivo. Y al menos en lo personal, después de analizarlo, creo que es una de las mejores opciones que tenemos en el mercado. Y sí, comparándolo directamente contra el Echo Show 5 o el Echo Show 8 de Alexa. Y es que también entiendo completamente que cada uno de estos dispositivos va enfocado en un segmento diferente. Como por ejemplo, alguna de las carencias principales con las que cuenta el Google Nest Hub. Hablando principalmente de la cámara, la cual nos impide por completo hacer videoconferencias o videollamadas. Y sucede exactamente lo mismo con el asistente inteligente, Alexa. El cual tiene una voz más amigable o al menos más real, al menos en el idioma español. Y en el caso de Google Assistant, pues tenemos una voz un poquito robótica. Pero lo compensa muy bien con más funciones y más actividades y tareas que puede realizar este asistente. Fuera de sus detalles, el Google Nest Hub me encantó. En todo sentido. Desde su presentación, con su caja de gran calidad. Donde en ella misma nos encontramos con algún adelanto de las funciones que tiene este dispositivo. Algunos usos que se le pueden dar o inclusive cómo utilizarlo como un marco de fotos digital. Reloj o algunas otras funciones. Al ver el producto ya funcionando, nos encontramos con un diseño bastante elegante. Destacando su pantalla táctil de 7 pulgadas. En la parte trasera, con una bocina de alta calidad. Y un botón que sirve para cerrar y abrir el micrófono. Aunque francamente, no da tanta seguridad. Ya que el botón, pues bueno, se abre y se cierra solo por software. Así que tampoco es que tengamos la mayor seguridad para saber que nuestra información no va a estar por ahí en internet. Asimismo, también contamos con un botón para subir y bajar el volumen físico. Y también digital. Según nosotros lo que queramos utilizar. En la parte frontal, contamos con dos micrófonos y un sensor de luz IQ. Y de esta forma, inteligentemente, nos pondrá el dispositivo al brillo que nosotros realmente necesitemos. Además, cuenta también con Bluetooth 5.0 Wi-Fi de 2.4 GHz y de 5 GHz. O sea, súper estable en todo momento. Además, tienes la posibilidad de conectar bocinas adicionales. Ya sea por conexión Bluetooth o transmitir la CCL de manera inalámbrica a través de la conexión Wi-Fi. Pero para serles franco, el volumen es más que suficiente. Inclusive, en una habitación grande lo podrás utilizar sin problemas. La calidad no es la mejor, pero será más que suficiente para la mayoría. Y más considerando el precio. Ok, estamos en una habitación de 6x4 y vamos a probar la calidad de audio. Ok Google, Spotify. Ok, reproduciendo desde Spotify. Vamos a ver qué volumen trae ahorita. Ahorita estamos en volumen 7. Ese es el volumen máximo que tiene. En el fondo de la habitación. Y se escucha bastante bien. Fuerte. No de mejor calidad, pero sí fuerte. Configurarlo también es bastante sencillo. Bastará con que en tu dispositivo Android o con iOS descargues la aplicación de Google Home. Y en ella seleccionar añadir dispositivo y el resto, pues es bastante sencillo. Ahora bien, ¿qué tantas cosas puedes hacer con este dispositivo? Bueno, de primera, pues contamos con Google Assistant. Y este es uno de los mejores asistentes inteligentes que tenemos hasta la fecha. Cuenta con un montón de funciones y al menos en español, es buenísimo. Bueno, prácticamente en cualquier idioma lo es. Además, tiene integrado un Google Chromecast. Y bueno, para los que lo conozcan, sabrán lo que implica esto. Puedes transmitir cualquier tipo de contenido desde tu dispositivo Android o con iOS. Y sí, hay un mundo de aplicaciones compatibles. Desde Netflix, para que reproduzcas cualquier serie o película o inclusive. Se lo puedes pedir a través de voz, diciéndole a Google que te reproduzca Netflix. Asimismo, puedes transmitir otro tipo de contenido, como Disney Plus, Prime Video, Claro Video, YouTube, Spotify, YouTube Music y todo transmitirlo desde tu teléfono móvil. Inclusive, si quieres transmitir la misma pantalla de tu teléfono, lo podrás hacer sin ningún inconveniente. Además, también puedes controlar tu casa inteligente apagando y encendiendo cada uno de los dispositivos y funcionando de manera táctil o por voz, como a ti te guste. Además, podrás hacer llamadas por voz a cualquiera de tus contactos e inclusive hacer videollamadas, sin emitir video por parte tuya. Asimismo, también lo puedes utilizar como intérprete para traducir conversaciones en tiempo real, desde cualquier idioma a otro, lo cual también es magnífico. Sé mi intérprete en italiano. De acuerdo. Antes de que empieces a hablar, asegúrate de haber escuchado el siguiente sonido. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Chao, ¿cómo estás? Oye, ¿te gustaría ir a comer algo? Hey, ¿porrestes andar a prenderle cual cosa de a mangiare? Quizás podríamos ir a comer un embargado. Forse potremmo andar a mangiare una donna incinta. Su calidad de reproducción es buenísima. El brillo de la pantalla ajustable da un máximo y un mínimo muy correcto y adecuado para toda circunstancia. En la noche será más que suficiente para que no nos deslumbre y en el día, cuando requeramos una iluminación bastante alta, también la tiene. Lo cual también es magnífico. En la pantalla principal puedes poner todo tipo de imágenes, ya sea la galería de arte de Google o incluso tus propias fotografías traídas a través de Google Fotos. Todo esto es configurable y contamos con un montón de opciones. Desde poner alarmas, recordatorios, buscar lugares cercanos, definiciones, buscar información, encontrar alguna receta, hacer algunos cálculos matemáticos, sonidos, música, conversiones y un montón de cosas que puedes hacer a través de Google Assistant. Y al tener también una pantalla integrada, nos abre también el mundo de posibilidades. En cuanto a otros detalles, la verdad me parece un dispositivo muy correcto. Su tamaño también es más que adecuado. Lo comparamos directamente contra mi Poco F2 Pro y la verdad es que cuenta con una pantalla y un tamaño más que correcto. Y para muchos estoy seguro que parecerá un dispositivo pequeño, pero ya en la práctica, teniéndolo físicamente, la verdad es que en todo aspecto y en todo sentido, el tamaño es perfecto. Además en ellas puedes visualizar cámaras de seguridad, vaya, todos tus dispositivos inteligentes para controlarlos por voz o incluso a través de los botones que puedes controlar gracias a la pantalla táctil. Y finalmente, poder conseguir todo esto por un precio oficial, desde 99 dólares, aproximadamente 1.999 pesos mexicanos y en oferta, donde nosotros lo conseguimos, por 70 dólares. 1.400 pesos mexicanos, lo cual definitivamente lo hace un excelente precio y sí, tenemos competencia como el Echo Show 5. Pero al tener la posibilidad de reproducir todo este contenido como Netflix, Disney+, vaya, reproducir un montón de contenido disponible que durante años ha estado disponible para el mismo Chromecast, pues lo vamos a poder utilizar y reproducir a través de este dispositivo. Lo cual, francamente, lo hace imbatible frente a cualquier otro dispositivo, ya que precisamente, por ejemplo, el Echo Show 5 no te permite consumir contenido como Netflix, Disney+, o cualquier plataforma de streaming. Si bien, si tiene en cuenta con algunas otras funcionalidades, deberás de tomar cada una de ellas en cuenta y evaluar qué es lo que necesitas, un dispositivo para hacer videollamadas con el asistente Alexa, o en su defecto, permitirte hacer todo lo ya mencionado a lo largo de este video con el dispositivo Google Nest Hub. Pero al final, me gustaría conocer tu opinión. Déjamela cojo en los comentarios, ¿qué opinas al respecto de este dispositivo? También les dejo el link de compra en la descripción, donde nosotros lo hemos adquirido, para que ustedes también lo puedan comprar en el caso de que les haya gustado. Pero bueno, esto fue todo por el video y no olvides suscribirte, activar las notificaciones y por favor regalarnos un like. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como ArrobaTecnodosTV. Yo soy Arroba Montaño, esto es TecnoTV y nos vemos en el próximo video con más información que seguramente les será de muchísima utilidad. Nos vemos, hasta la próxima.